1. Nadie te pertenece. Esta es una gran verdad de la vida, que no todas las personas son capaces de ver, y mucho menos son capaces de aceptar. Pero en esta vida, nadie nos pertenece. Así que ¿por qué te enfadas cuando una persona se aleja de ti? ¿Por qué te enojas cuando alguien no te valora? ¿Por qué te llenas de rabia cuando alguien te traiciona? Está bien, a veces nos suceden decepciones en la vida, o cosas muy desafortunadas con personas, pero estas cosas son así. La vida es así. Realmente ninguna persona está obligada a cumplir todas tus expectativas. Nadie está atado a ti de por vida. Nadie tiene la obligación de quedarse a tu lado, cuando comience a tener intenciones de irse. Si te digo que nadie te pertenece, es para que entiendas que cualquier persona puede fallarte. Cualquier persona puede ser quien el día de mañana te decepcione. Y en tu vida habrá muchas personas que no van a saber ver tu valor como persona. No te van a valorar. No van a notar tus sacrificios o esfuerzos. Y aunque tú lo hayas dado todo por alguien, aún así no van a pensarlo dos veces antes de lastimarte. Pero tú no te enojes con esas personas, ni te llenes de rencor, porque no vale la pena. Porque habrá personas que aunque sean importantes, o que incluso quieras mucho, se irán de tu vida, sin mirar atrás y sin importarles nada. Hay quienes te causan mucho dolor y sufrimiento. Y tú pensarás en por qué lo han hecho, si prometieron nunca pagarte mal. Pero muchas personas son así. No necesitas sorprenderte. Algunas personas hacen cosas muy diferentes a las que prometen. Y si esto pasa alguna vez en tu vida, solo debes aceptarlo y dejar que pase. Si alguien te falla, recuerda que esa persona solo te demostró lo que realmente era. No te sientas mal por haber confiado en las personas equivocadas. Las cosas siempre pasan por algo. Y si alguien te falla, te lastima o te traiciona. Realmente no perdiste a una persona importante. Solo perdiste a una persona que no valía la pena. Entiende. Si una persona juró siempre estar a tu lado, y luego te abandonó. No debes gastar tu tiempo en enojarte, porque realmente nadie nos pertenece. Al final cada persona actuará de acuerdo a sus propios intereses, y no a los nuestros. Puede que una persona esté dentro de tus planes, pero no sabes si esa persona te tiene en los suyos. Y si no es así, ¿qué más da? Si algo se va nunca fue tuyo. Y no debes llorar por eso. Porque la vida solo nos aleja de personas que no necesitamos. Nadie nos pertenece. Y algunas personas son pasajeras. No esperes tanto de los demás. Y recuerda que en la vida no perdemos nada. Ganamos experiencia. Y realmente solo perderemos lo que nunca nos perteneció. Número 2. A veces se gana. Y a veces se pierde. Si te has preguntado por qué algunas personas son felices con sus parejas, y desde el principio siempre les fue muy bien. Pero tú nunca has encontrado esa felicidad, debido a que la persona que tú querías, no fue lo que esperaste, o lo que parecía que era. Recuerda que en el amor nunca se sabe. Porque a veces se gana y a veces se pierde. A veces nos pueden llegar a engañar. Y uno puede tardar mucho en darse cuenta. Se dice que el amor no es lo mismo para todos. Que unos lo viven de una forma y otros, de otra forma totalmente diferente. Que a algunos les hace conocer la felicidad. Y a otros quizá la máxima tristeza. Y a veces tú has estado del lado donde se sufre más. Pero lo que sucede es que las personas no son sinceras. Que hoy muchas personas mienten. Y también hay personas que se enamoran de la persona equivocada. Quizás fuiste una de ellas y alguien te hizo sufrir alguna vez. Quizás te identifiques con estas palabras. Pero te diré que nunca debes culparte a ti por estas cosas. Porque muchas veces te puedes preguntar en por qué algo tuvo que terminar así. Si siempre fuiste bueno o buena. Esto nunca es tu culpa. Solo es que a veces se gana y a veces se pierde. Hay que aceptar la derrota cuando nos han lastimado. Y alejarnos porque es lo mejor que se puede hacer en estos casos. Créeme que no debes lamentarte. Por haber perdido a esa persona. Y además recuerda. Que tú no la perdiste. Sino que esa persona simplemente. Decidió alejarse por su propia cuenta. Y créeme que con esa persona. Jamás habrías conocido la felicidad. Esa felicidad que has visto que otras personas tienen. Nunca la ibas a conocer al lado de esa persona. Y no llores más por su culpa. A veces puedes lamentarte. Pero lo que no sabes. Es que esa persona no te merece. Y realmente nunca te mereció. Es ella quien debería de lamentarse. Por haberte perdido. Pero parece que está muy lejos de darse cuenta. Mientras tanto, tú no llores más. A veces las cosas suceden por una razón. La vida no nos quita a personas. La vida nos aleja de quienes no necesitamos. Es mejor verlo de esta manera. Porque además es la realidad. Deja ir a esa persona. Porque ella ya te dejó a ti. Una persona no define tu vida. Y debes aprender a no dejar que tu vida dependa de esa persona. Hay muchas personas más que sí podrían valer la pena. Y recuerda. Tal vez hoy esto no tenga sentido. Pero luego verás por qué pasó lo que pasó. Solo cuando la persona correcta llega. Entiendes por qué nunca fuiste feliz con nadie más. Número 3 Ya no insistas más. En la vida puedes intentarlo. Pero no debes aferrarte a cosas que no dependen de ti. Si ya has demostrado bastante. Si ya lo hiciste todo. O si ya lo entregaste todo a esa persona. Y aún así la persona que amas. No se interesa por ti. Será mejor que dejes de insistir. Deja de insistir porque todo lo que hagas. Es en vano. Porque cuando alguien no te quiere. Simplemente no te quiere. Y no lo hará por mucho que tú hagas. El amor no siempre puede ser. Y el amor a veces. Solo te hace sufrir. Pero la vida es así. No siempre las cosas serán exactamente como lo habíamos pensado. A veces nos llevamos decepciones muy fuertes. Y cosas muy duras. Las cuales nos marcan para siempre. A veces algo nos da fortaleza. Y a veces algo nos hace ser diferentes. A veces algo nos da. O nos quita la esperanza. Sin embargo. No ser correspondidos. Es algo que nos puede causar. Un daño muy grande. Si seguimos tocando una puerta. La cual no tiene intenciones de abrirse. Es en vano quedarse esperando. A que una persona se dé cuenta. De que nuestros sentimientos. Son verdaderos. Porque la vida es tan extraña. Que a veces las personas buenas. Son las que más sufren en la vida. Y recuerda. Que aunque tú seas quien más quiera a esa persona. Aún así no te van a elegir a ti. Porque lamentablemente amar de verdad. No te garantiza nada. No te garantiza que también te van a amar. Por eso hoy te digo. Aprende a aceptar las cosas. Rogarle a una persona que no te quiere. Es como una humillación que te haces a ti mismo. Porque el amor se puede demostrar. Pero nunca se puede mendigar. Ni menos se espera de personas. Que no tienen intenciones de amarte. Deja de insistir. Cuando una persona no te corresponde. De la forma en que tú quieres. Es mejor que dejes las cosas así. Porque los hechos. Son bastante claros. Y no van a cambiar. Si demostraste tus sentimientos y te rechazaron. Quiere decir que al menos lo intentaste. Pero todo lo que hagas después. Será para humillarte. Es mejor dejar ir lo que no es para ti. Debes aprender a valorarte. No debes dar más importancia a alguien más que a ti. Y menos a una persona que no te ama. Piensa que tú nunca perdiste nada. Fue todo al contrario. Te perdieron a ti. Porque a veces no lo sabes. En la vida nunca podrá encontrar a otra persona. Que sea capaz de amarla. Como tú lo haces. O como alguna vez lo hiciste. Ese será su castigo. Es el precio que tiene que pagar. Por no valorar a una buena persona. Por eso siempre recuerda. Debes demostrar lo que sientes. Pero no debes rogarle a nadie. Porque tú debes valorarte más. De lo que valoras a otras personas. Demuestra tu amor. Inténtalo. Si no es como esperaste. Y esa persona no tiene interés en ti. Solo deja de insistir. Número 4. Difícil es olvidar. Es muy difícil olvidar lo que has vivido. Lo que has sentido. Lo que has sufrido. Y lo que te ha hecho feliz. Pues aunque a veces los recuerdos. Se transformen en dolor. No es posible sacarlos de nuestra vida para siempre. Y no pretendas hacerlo. Porque eso es algo imposible. No se puede borrar el pasado. No se puede olvidar para siempre. Como muchas veces lo hemos deseado. Difícil es olvidar. Más que difícil. Es imposible. Lo que sucede es que cuando por fin. Logramos sanar. Y volver a ser feliz. Luego de un suceso que nos ha marcado. Lo que realmente hacemos. Es aprender a vivir. Con el recuerdo. De lo que fue. O de lo que no pudo ser. Seguramente te has preguntado. ¿Por qué no puedes olvidar a una persona. Aún cuando fue quien te lastimó. Y quien te hizo mucho daño. ¿Cómo es que no has podido olvidarla. Y sacarla de tu vida para siempre. Pero no te culpes por ello. Realmente ninguna persona. Ha podido olvidar a quien realmente amó. Y aunque ahora esa persona no esté. Aunque esa persona les haya hecho sufrir. No podrán olvidarla. Porque todo lo que has vivido en el pasado. Formó y seguirá formando parte. De tu vida. Esa persona fue parte de tu vida. Fue a quien quisiste. Fue parte fundamental en tu historia. Hay cosas que nos tenían que pasar. Quizá realmente esa persona. Solo fue una experiencia más. A veces no todo es como lo quisiéramos. Quizá hayas pensado que esa persona. Iba a estar junto a ti hasta el final. Pero quizás la vida. Y el destino. Te dijo no. Quizás la persona que realmente estará contigo. Aún tiene que llegar. Y será completamente diferente. A lo que tú habías pensado. Quizás todo lo que te pasó. Tenía que pasar para que después vinieran. Cosas mejores. Quizás para ser feliz en la vida. Solo hay que aprender a dejar el pasado. En el pasado. Y entender que lo que pasó. Tenía que pasar. Y que esa persona no era buena para ti. Quizá al principio duele. Pero esa herida. No deja de doler cuando olvidas a esa persona. Para siempre. Todo sanará en el momento. En el que decidas perdonarte. En el que decidas dejar de lamentarte. Por las cosas que no dependían de ti. Y que no podías controlar. Realmente sanarás cuando aprendas. A recordar sin que te duela. Y no cuando olvides a esa persona para siempre. Porque eso no existe. Cada persona se quedará en tu historia. No puedes reescribir lo que ya pasó. Sí puedes cambiar lo que para el futuro quieres. Sí puedes elegir perdonarte. Y amar tu vida con lo que viviste. Con tus errores. Con tus aciertos. Con tus días grises. Y de felicidad. Y de felicidad. Leute, London. Todo žil Fördera. Y de felicidad. Rápido. ком